a y habitar de nuestra base con los jengos de cuerpo policial dan una con idea comenzar para todos años nos está haciendo unos mensajes de un vídeo donde que hay que nos dice así algo diferente no una con nosotros involucra por visatú fue el cuerpo policial de ese cantique aquí el jengel que te aguardo traja arreglar y tocar también para lo que te gran parte de los policiales en la onda que el bebé aquí nos está siendo orgulloso que nos por hacer un uso de un estudio donde conocen los policiales que han decidido dudme y den el jengel aquí esa acta de tres bebé acaba con nuestra base con el jengel de fin de año pero esa acta fue un capa nuevo un momento hop y grito sobre nuestra gente donde conoce llega lo que esta parte de cuerpo policial dentro guardan a un distrito afdelen a toda gente a cooperar libremente des de pia con agua nos contento pues sonan también carta de un mensaje de fin de año de cuerpo policial data un mensaje para pueblo de aruba para fin de año de parte de cuerpo policial bueno nos propició a mano me dice anteriormente tu repulista de tu rewarnan a tu re a afdelen andame departamento nan lo que está reserche también nos haya hop y cooperación des ibo por y para también lo que esta parte de música mes nos atinos am polis mes que a arregle a componer y también cantarles dos me está siendo orgulloso para sobre da un rato no se hubiera llama vener a dirás donde cuide viaje la visa y me está huelen y de un mes de dos días nos haya y música para nos por atender para comenzar a agradecer vener a dirás también lo que tú nos colegas de cuerpo policial también donde conoce graba a ver que vos estaba en el estudio de case y también me queda agradecer mucho más especialmente escuta para mí que está yo aflo alexandra con más oro vos sólo va que también de vídeo desmita agradecer su mayor no anda su mamá que mande con nos acerque libremente el avísanos está ok para alexandra por dout mí y también de en el estudio ¡Gracias!